Buenas noches a todos, somos En Crisis Olvidamos Ser y este primer tema del set acústico que se viene es Invierno Eterno. No entregues tus alas por un poco de comodidad No te niegues a ver lo que en verdad amas Viviendo tu vida en torno a una falsa verdad Si no haces nada, el tiempo pasa igual Si no haces nada No te dejes vencer Ni te dejes engañar El miedo es una cárcel Que cuando quieras la puedes dejar No dejes que te abrace La comodidad Es un dulce veneno Que de tu espíritu se alimentará Si no haces nada El tiempo pasa igual Si no haces nada No desperdices esta vida que tenés No dejes pasar tu tren de lado a mis pies De un momento a otro Que cuando un hijo terminará Y atrapado Voltejarás No, 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 no Si no haces nada ¡Nada! La desprendizas es la vida de vener No dejes pasar tu trece delante a tus pies Y un momento a otro todo se enfermará Y atrapado posejarás En un invierno eterno 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 Inmigrant Song En un invierno eterno En un invierno eterno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!